Es complejo describir lo ocurrido esta madrugada en un edificio de Las Condes. Tal vez por eso hoy abunda el silencio. Tres niños de 11, 12 y 14 años fueron víctimas de parricidio por parte de su madre de 47 años, quien posteriormente se suicidó. Si yo todavía estoy estiritona no puedo creerlo, no puedo, no lo puedo creer porque yo tengo nietos. Entonces uno que se pone en lugar de los niños, que los niños no tenían ninguna culpa. Quien los encontró fue el padre de familia. Llegó como regularmente lo hacía de madrugada al domicilio. La conserje asegura que también la saludó. Hasta ahí todo estaba normal. O sea, cuando llegó, él entró, él iba contento como todos los días, hola, hola. Y después cuando bajó iba mal, o sea, con una cara de... No sabía yo todavía qué había pasado. Su cara demostró que algo terrible había ocurrido. Bajó en busca de ayuda y le pidió a la conserje llamar a carabineros y PDI, pero no hubo respuesta. Corrió entonces a una caseta de seguridad ciudadana, quienes fueron los primeros en subir al departamento y constatar qué había pasado. El padre de los tres menores fallecidos y esposo de la señora habría llegado alrededor de la una de la mañana a su departamento y esa incidencia, cuando se produce el hallazgo de los cuerpos, posteriormente solicita ayuda a la ciudadana. Inmediatamente cuando se toma, obviamente, conocimiento del hecho y se llega acá hasta el departamento, a nuestra espalda, los inspectores municipales también activan el protocolo de llamar a los funcionarios municipales de salud. De ahí en adelante, consternación, dolor. Muchos de los vecinos conocían a los niños, incluyendo al mayor con síndrome de Down, los veían jugar en las inmediaciones del edificio. Un hecho que no deja indiferente a nadie y que hoy está en manos de la Fiscalía Oriente. Se estima que en Chile uno de cada cinco adultos tiene depresión, cifra que pone en relevancia los problemas de salud mental en la población y la necesidad de tratarlos a tiempo. Si alguien sospecha que tiene depresión porque lleva más de dos semanas, con poca energía, sin ganas de hacer cosas, ya no disfruta las cosas como antes, en general poco ánimo, entonces es conveniente que pida atención en salud mental para poder tener una evaluación. Según la especialista, es importante pedir ayuda al inicio de los síntomas y, como familiar o amigo, siempre ser una red de apoyo para alguien que lo necesite, no minimizar lo que otra persona pueda estar sintiendo.